¿Quién es Mirta Talavera? ¿Quién es un músico conocido? Ponga usted, que usted es uno de los mejores artistas, y bueno, yo le deseo que ponga como si fuera suyo. Mirá vos. Fíjate. Sí, y esa es la nieta de este hombre, la Mirta Talavera. ¿Ella está en esta producción en Chembaepú? Sí, 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 sí. Este disco hicimos en Asunción, está grabado en Asunción, Paraguay. ¿Qué temas tiene, por ejemplo, Chembaepú? Y Chembaepú tiene, este, Retorno, Checambare, Sayayay, Vicenquerida, Mocón Uriahí, después el de Ramón Ayala, ¿cómo se llama? Cada día debe tú, y viene casi para el santo. Ay, no me acuerdo el título. ¿Y hay diez canciones? ¿Retrato de un pescador? ¿Cómo? ¿Retrato de un pescador? Exactamente, eso, eso. Muy, y después Campacuá también. Y ya nos está cantando un poquito, qué, qué barro, qué regalito le estamos dando a la gente también y qué regalito estamos recibiendo nosotros. Nada más y nada menos que Rafael Avera cantándonos un poquito, una serenata este lunes, cómo empezar una semana así, cómo empezar la primavera, qué lindo. Sí, qué lindo. Feliz primavera para toda la audiencia, Carlos. De esto también habla su carrera, porque las veces que nos ha tocado, tanto acá en Tuzengó como en otros puntos de la provincia, llamarlas o convocarlas para una nota, siempre dijeron que sí, nunca se negaron, nunca tuvieron, pero siempre estuvieron para con nuestro trabajo. Así que, ¿de esto también habla este premio? Sí, no, nosotros, Carlos, si sos músico va a tener que responder todo, porque nosotros vivimos y dependemos de la gente y de la aceptación del público. Y nunca vamos a tener fiaca de atender al, no sé cuántas notas hemos hecho en estos días. Y seguro, seguro, porque son un poco, son un poco, se convierten. Todo, todo con mucho placer, porque la gente espera y nosotros tenemos que contarles lo que se siente, lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Qué están pasando? ¿Qué pasa por la cabeza de ustedes después de este premio? ¿Qué se dicen con Boni? Mira, lo que más sentimos es que estamos lejos una de la otra, porque Boni está en corriente, yo estoy en Buenos Aires y Mixto está en Asunción. Bueno, la noche del premio, cuando nos enteramos todos, el productor, que es Facundo Rodríguez, hijo de Boni, hizo la conexión, viste, en una videollamada, entre las tres, y le acopló al requintista que está en el disco también con nosotros, que es Roser Díaz, nos pide que toque al requinto. Y charlamos más de una hora y nos divertimos y brindamos en la distancia todo, porque no hay otra forma, viste, esto hubiera sido lindo estar todos juntos y brindar y festejar personalmente entre todos, pero nos tocó esta pandemia que lamentablemente no era la forma de festejar, ¿no? Rafa, ¿y se guarecen ustedes, se cobijan ustedes con la música, se cobijan cantando en el día, se guarecen en la música con este tiempo de pandemia? Y yo, por mi parte, siempre saco mi guitarrita y ensayo, busco canciones, y le paso a Boni, le mando por WhatsApp para que se fije, para que le haga la segunda y así, siempre estamos ahí. Claro. Pero es lo mismo, viste. No, no, seguro que no. No, no, seguro que no.